Muchas gracias por todos los followers que está dando, de verdad Toda la gente que está apareciendo por ahí por el... Por las alertas, de verdad que lo agradezco muchísimo Que estéis hoy por aquí Aquí en Argentina son las seis y media, estáis todos loquísimos Entra ya, ¿funciona? No, no funciona ¡Se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto! ¡Se ha abierto, se ha abierto! ¡Se ha abierto, se ha abierto! ¡Se ha abierto, se ha abierto! ¡Oh, Dios mío, tengo miedo! No, no, tío, no va a haber steps No va a haber steps, no va a haber steps ¡No va a haber steps, no 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 va a haber steps, Hay que actualizar la PK Hay que actualizar la PK Gracias por todos los follows, de verdad Muchas, muchas gracias Estoy tenso, eh, estoy muy tenso Estoy muy tenso Ya podría haber cambiado el sonido de fondo Sí, la verdad es que sí, estaría bien Yo lo que quiero son nuevas animaciones de Submon No las van a meter ni de coña Eso espero, eso espero Eso espero, esquílex Estoy muy tenso, no, tío, no tengo miedo Tengo miedo Ginestesia, muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias Uff Voy a esconderlo un segundo Quiero, 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 quiero Estoy tenso ¿Tiene steps? ¿Tiene steps? ¿Tiene steps? ¡Hay steps! ¡Let's go! Let's go Madre mía, se viene estampada, gente Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al comienzo Del aniversario De Naruto Blazing Va a ser un vídeo largo Os voy avisando Pero también os voy avisando De que hoy Aparte de ser martes Van a ser Va a ser una semana especial Vamos a estar Petados de directos Y es que hay que hacer Un montón de vídeos De Submons Tirando con vosotros Y esta vez lo voy a hacer En directo No os preocupéis Que no se pueda pasar por los directos Aunque recordad Que bajo mi punto de vista Es más divertido Y si me queréis ayudar Personalmente a mí Pues pasándoos por los directos Ayudáis muchísimo Básicamente eso Vamos a estar tirando Los multis De la gente En directo Y luego Durante este mes Básicamente Los iré resubiendo A Youtube Pero lo dicho Estoy en directo Ahora mismo Si estáis viendo Esto Cuando se acabe de subir El directo habrá empezado A las 7 Y estaré seguramente Hasta las 9 9 y algo A ser un día especial Y al tener que estar tirando Bastantes Submons Vaya Estaré tirando en vuestras cuentas Y mañana Tiraré en la mía También en directo Así que mañana También tendréis directito No sé a qué hora Os lo iré diciendo Pero básicamente Va a haber directos Si por lo que sea Queréis quedaros a ver el vídeo Y luego ir a ver el directo Os voy avisando De que es un vídeo largo Así que Va a ser difícil Porque igual Cuando lleguéis al directo Ya no quedan perlas que tirar Pero básicamente es eso Va a ser un vídeo largo Recomiendo coger Vuestro refresquito Recomiendo coger Vuestras papitas Vuestras palomitas O algún snack sano Por favor Que hay que estar Thick boy Pero lo dicho Vamos a estar aquí un ratito Así que Poneos cómodos Vaya Empezamos con el tema De que se ha actualizado El juego Como tal Si estáis viendo por aquí Os voy a enseñar ahora mismo Lo voy a poner Con el brillo Un poquito más bajo Para que se pueda ver mejor Si veis esto Esto es la pantalla De mi teléfono Y ahí justo Arriba a la izquierda Que vosotros No sé si lo veréis A la derecha Por el efecto espejo Se ve la actualización Del Naruto Blazing Justo al lado del Dokkan No se está enfocando muy bien Por no decir que no se está Enfocando nada Pero básicamente Tenemos nueva Nuevo icono de APK Y nueva pantalla De inicio Tanto la pantalla Tanto la pantalla Nada más entrar Como la pantalla En la que tenemos que hacer Lo típico Lo de Press Start To continue La verdad es que Con esta pantalla De inicio Hay un montón De teorías Y hay un montón De cosas Bastante chulas De las cuales Hablaré dentro De muy Bueno Dentro de muy poquito No Seguramente las deje Para el final del vídeo O incluso Si os queréis pasar Por el directo Repito Pues hablaremos De esas locuras De las cuales Ya hemos estado Hablando esta mañana Pero básicamente Os resumo Que teniendo en cuenta Que tenemos Un banner de Kakashi Un banner de Obito Un banner con los dos Y básicamente El juego es de Naruto Blazing El juego es de Naruto Pues mucha gente Está diciendo Que sería muy Soso Por así decir O que sería muy Extraño Que hubiese una celebración Tan importante Como el aniversario Del Naruto Blazing Y que no haya un banner Con un Naruto No os preocupéis Porque en todos los aniversarios Hasta la fecha Han habido dos banner De Blazing Festival Los cuales ya los tenemos Y dos banner De Blazing Bash Este no tendría Por qué ser distinto Pero incluso siendo distinto Yo sinceramente Espero no equivocarme Porque tengo mucho hype Porque pudiese ocurrir eso Me espero el primer Siete estrellas Del juego No sé si será hoy No sé si será algún día Ojalá fuese Bueno hoy Me refiero en este aniversario No sé si será fuera De este tercer aniversario Pero la verdad Es que molaría muchísimo Ver un siete estrellas Con esto Y la verdad Es que me parece Un guiño bastante Bastante interesante Así que ahora Que esperar para confirmarlo De momento Lo único que tenemos Es lo que estamos viendo Que no son pocas cosas Repito Así que Vamos a empezar Vamos a empezar Como imagino Supongo por las cosas Menos interesantes Como veis estoy aquí Con mi Kakashi Y lo he puesto por los memes Porque aún no tengo a Kakashi Lo voy a tener Os lo voy avisando Pero básicamente Vamos a empezar Repito Por lo menos interesante Rebaja De las perlas No es que sean malas rebajas De hecho la primera rebaja Me parece bien 60 perlas 13 euros Sinceramente Para lo que nos tiene Acostumbrados este juego Que para un multi Tenemos que gastarnos 28 euros Pues por 13 euros Un multi Un multi Y 10 perlas De extras O incluso 20 En el caso de que sea Un multi rebajado La verdad es que yo Lo veo bastante bien De momento yo no voy a comprar Ningún tipo de perla Porque tengo perlas De sobra Para estos dos banners Y si es que sale Alguno más Para alguno que me interesase Pero básicamente eso De momento no voy a tirar Luego tendríais Otras 30 perlas Por 9 euros Que también es una buena oferta Y luego hay otra Por 165 Que son 65 pavos Que normalmente vale 90 la oferta Sigue siendo muy caro Y no sé si os No voy a mentir Tampoco sé si es exageradamente Buena oferta No suelo comprar perlas Hace ya muchísimo Que no compro perlas Así que sinceramente No sé si os recomendaría Comprar Aunque la primera Bajo mi punto de vista Es una muy buena oferta Un multi 13 euros Pues bueno No es un regalo Porque no es un regalo Pero bueno Es mejor De lo que estamos acostumbrados Normalmente Así que ahí tenéis las rebajas De la tienda Yo lo menciono Por si alguien quiere comprar A mi no me pagan nada Porque vosotros gastéis dinero Ojalá Pero de momento Eso no ocurre ¿Qué más tenemos? Pues empezamos con la Big Boost Campaign Que esto es algo que me encanta Por dos cosas Primero Tenemos Bueno Realmente la Big Boost Campaign Solo es el tema del entrenamiento Pero básicamente Con esta Big Boost Campaign Vamos a poder tener Mínimo garantizado El Hyuk Success Durante nuestros entrenamientos ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente Lo más importante Para conseguir Para De este evento Es que podemos entrenar A nuestras unidades De la 5K League Mucho más fácil Es decir Recordad que las unidades De la 5K League Solo se pueden entrenar O en el Bueno Se pueden entrenar En cualquier misión Pero lo más eficiente Es o en el Ninja Road O obviamente Gastando los botes de ramen Que conseguimos En las propias 5K League Para entrenar a los personajes Normalmente Esos botes de ramen Pues bueno Los gastas Y vas subiendo al personaje De nivel Pero ¿Qué es lo que pasa? Que al subirlo de nivel Con el ramen No siempre vas a tener La suerte De que te salga Hyuk Success Mientras que aquí El Hyuk Success Lo tienes asegurado Entonces si quieres gastar Tus botes de ramen De la 5K League Es el mejor momento Ya sea para esos personajes En particular O cualquier otro tipo De personaje Pero para los personajes De la 5K League Teniendo en cuenta Que los botes de ramen De esa liga Son difíciles de conseguir Pues la verdad Es que es el mejor momento Para que decidáis gastarlos Yo seguramente Gaste los míos Aunque también tenéis La opción De como veis ahí En el punto 2 También se consiguen Más puntos de experiencia De las misiones Así que simplemente Si os ponéis ahora A farmear el Ninja Road Y tenéis que farmearlo Porque hay que farmearlo Pues básicamente vais a conseguir Un montón de experiencia más Así que de nuevo Tenéis esa opción También tendremos Todos los eventos de scrolls Y todos los eventos de ramen Además de los eventos De dinero abiertos Lo cual está bastante bien Para farmear Teniendo en cuenta Que también Los eventos están A mitad de estamina Y están Al por 3 De experiencia Con lo cual Vamos a subir Mucho más fácil De nivel Sobre todo Cuentas nuevas Cuentas nuevas Van a subir Hacen un evento De ramen Y suben de nivel Hacen otro Y suben de nivel Y así sucesivamente A gente que Tenga un nivel Más avanzado Como por ejemplo yo Le va a costar Un poquito más Pero bueno Y por último También tendríamos El friend summon Chetado Que esto es algo Que también se agradece Que bajo mi punto de vista Ya sabéis que Veo una estupidez Uno Que no se pueden acumular Más de 20.000 friend points Y dos Que no esté el banner Este chetado siempre Porque creo que no molesta a nadie Ni que estuviese extremadamente roto Pero bueno Supongo que así No tendrían forma De poner algo más En una celebración Así que sin más Estos serían Las partes de la big boost campaign Aparte como he dicho Pues tenemos Los eventos A mitad de estamina Y en por 3 De experiencia Lo cual está bastante bien Para subir bastante Bastante De nivel Nos pasamos Con la siguiente Información Que son las Misiones limitadas Ronda 1 Esto es importante ¿Vale? Básicamente recordad Que hay misiones limitadas Normalmente estas misiones limitadas Están relacionadas Con los super impacts Están relacionadas Con pasarte Cierto número De merchants y missions En un mes Cierto número de impacts En un mes Cierto número de Algo más Creo que era En un mes Básicamente Pero ahora vamos a tener Extras Y estas misiones extras Van a traernos Recompensas Extra ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poder conseguir Unos cuantos tickets Unos objetitos Que vamos a poder Utilizar Para sumonear Dentro Del De los banners Bueno del banner De tickets Que ha entrado A Naruto Blazing De cual hablaremos Un poquito más adelante Aparte En estas misiones Pues también están Las misiones nuevas Del Del evento De Del rank SS Del Super impact Del Madara Doble rine Pero aparte Lo interesante Es pues esto Como estamos viendo Tenemos todas las misiones Del Super impact Tanto de Naruto Como de Sasuke Como de De Dottomirama Aquí tendríamos Las de Madara Y aparte Si bajamos un poquito Más Pues tenemos Misiones Las cuales Repito Yo no lo he probado Aún Imagino Que se irán Por así decir Mejorando Quiero decir Aquí tenemos Play 5 Normal story mission Es decir Juega 5 misiones De historia Normales Pues cogemos Nos vamos aquí Vamos aquí A historia Nos metemos En cualquier stage Hacemos 5 veces Historia Y conseguiríamos Pasarnos esa misión Esa misión Que nos proporcionaría Básicamente Un ticket Para el banner De tickets Del cual Repito Hablaremos un poquito Más adelante Pero que es lo que pasa Sinceramente No lo he comprobado Con lo cual No me cojáis esto Como información verídica Lo tengo que comprobar aún No sé Si al pasarnos 5 Se habría Podremos completar Esta misión Y se habría otra De hacer 10 No lo sé Imagino que sí Sinceramente Porque me parecen Muy poquitas Los tickets Que podemos conseguir De momento De aquí Como veis Podemos conseguir Uno Por pasarnos 5 misiones normales Uno Por pasarnos Una misión De Gaiden Otro Por jugar Al ninja road Otro Por pasarte El ninja road Otro Por pasarte El mapa 5 Del ninja road Cosa que no entiendo Muy bien Otro Por darle Un dupe A madara Que esto Si que si Está seguro Repito No lo he comprobado Pero seguro Básicamente irá Subiendo Por darle luego El segundo dupe Por darle luego El tercer dupe Por darle luego El cuarto dupe Etc Y luego Como veis por ahí También el De Rin De Rin no Jara De la cual Tengo que hablar Un poquito más adelante Porque forma parte Del login De parte del login Que también nos dará Tickets de estos Lo cual Bueno Repito Hablaré un poquito más adelante En profundidad De lo que nos proporcionan Estos tickets Pero aparte También Vamos a tener Misiones Diarias Limitadas De estas misiones Diarias Limitadas Aún no sé Nada Pues si no Saben nada Mejor calladito Eje mío En fin Ya está confirmado Ya sabemos que van a ser Estas misiones Diarias Y es básicamente A mi me ha liado Simplemente porque No era Iruka Y básicamente se trata De las misiones Estas típicas De Iruka Que nos suelen sacar Para conseguir Una perla diaria Una acquisition stone Etcétera Os voy a poner por aquí La recompensa Que daban hoy Si dan esta recompensa Todos los días Básicamente vamos a poder Conseguir Dos acquisition stones Completas Además de 12 perlas Lo cual es una auténtica Barbaridad Así que Ojalá se mantenga Ojalá sea esto Todos los días Porque una acquisition Stone completa Bueno dos O sea es una auténtica Barbaridad Sobre todo para Personas como yo Que se han quedado sin De cara a poder Utilizarlas en estos Personajes del Aniversario Vaya Así que sin más Esto es la información Que tenemos Es básicamente Este ventito de aquí El cual se abrirá Una vez al día Y podremos farmearlo Así que Perfecto Nada más Nos pasamos con el siguiente dato Y nos pasamos con lo siguiente Que serían El login La lotería Y el tema de Rin Que es algo bastante interesante Algo que me ha hecho Bastante feliz Porque la Rin Os voy a enseñar la ulti Sinceramente Obviamente Lo suelo hacer en los análisis De personajes Ya lo sabéis Pero es que me ha gustado tanto La ulti esta Rin Que bueno Simplemente vamos a ver La ulti Y luego nos pasamos a ver Que es lo que nos ofrece El login Pero bueno Simplemente es una Como veis Es un personaje Que podemos farmear aquí Que sinceramente También me ha llamado Muchísima atención Una cosa que veremos Más adelante En la que parece Que podríamos conseguir Más dupes de esta carta Yo entiendo Porque ya tendréis Espero Espero Que os hayáis logueado Y que ya tengáis La primera La primera copia De esta Rin No he comprobado Si el personaje Como tal Tiene Vamos a hacerlo Tiene suerte Tiene la suerte aumentada Sería interesante Que si Si que tiene la suerte Pues básicamente Con el tema del login Vamos a conseguir Suficientes rins Para hacernos esta Rin Ultimate Ya como hicieron Con el Edo Con el Tobirama Del segundo aniversario O con el Hombre enmascarado De no me acuerdo De que celebración fue Pero básicamente eso Sin más repito Haremos el análisis De este personaje Más adelante Pero quiero Ver esta Ultimate Porque es una Como decirlo Es una copia Es que no me gusta Llamarlo copia Si es básicamente Es que es básicamente La Ultimate Que hacen Rin Kakashi y Obito Cuando están juntos En modo niño En modo adolescente Pre-adolescente En el Storm Que es una ulti Que me parece preciosa Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo Me ha hecho mucha gracia Así que vamos a ver la animación Y repito que ya Indagaremos más En este personaje Cuando hagamos El análisis de personaje Repito Logueados todos los días Porque si no Ya habréis perdido El primer dupe Espero que os hayáis logueado Lo he puesto por Twitter Repito Seguidme por Twitter Es importante Pero me gusta mucho Ahí lo que pasa Es que cuando Cuando Obito hace el Hosenka Aparece Kakashi Como que lo deja por los suelos Como que Kakashi Se lleva toda la gloria Como suele hacer siempre Y luego Rin Los abraza Y dice Buen trabajo chicos Maravilloso Me ha gustado mucho Esta Ultimate Sinceramente Y esta Rin La vamos a poder conseguir Repito Del login Que va a estar activo Durante este aniversario Del cual ya sabíamos Que íbamos a poder recibir Un total De 50 perlazas Lo cual es Muy pero que muy bueno Y aparte pues Los tickets De la lotería Y estos tickets Que he mencionado Hace poco De los cuales Vamos a poder tirar En el banner De tickets Que repito Lo haremos un poquito Más adelante La cosa es que Estos tickets Nos permiten hacer Single Por cada 5 Que esto es algo Que siempre me parece Una estupidez Si quieres que Si quieres meter tickets Y quieres que la gente Haga singles Pues mete de uno en uno En vez de dar 5 Pero es que De este modo Parece que dan más Yo entiendo que lo hacen Porque si te dan 5 tickets Tu vas a pensar Que son más generosos Que si te dan 1 Aunque esos 5 tickets Simplemente Tengan el rol de 1 Me explico Es decir Con estos 5 tickets Hacemos un single Bajo mi punto de vista Creo que sería Más cómodo O más intuitivo Para los jugadores Que un single Cuesta un ticket Pero bueno Sin más Durante el primer día Conseguiríamos el primero El cual ya lo he tirado En el directo Y me ha salido Una plata Que básicamente Repito Luego hablaremos De este banner Pero básicamente Vamos a conseguir Estos tickets De los cuales Podremos conseguir Un total de 30 Es decir 6 multis 6 singles Perdón Ya habéis podido tirar El primero Y aparte También podremos conseguir 5 participaciones De la lotería Del tercer aniversario De la cual Os hablaré un poquito Más adelante Y repito Pues bueno Durante 24 días Un total de 50 perlas 30 tickets de summons Que se traducen En 6 singles 5 participaciones De la lotería Y 6 dupes de ring Lo que te lo sirve Para hacer Una ring Absolutamente Ultimate Básicamente Así que Un muy buen login bonus Para lo que nos tiene Acostumbrados El Naruto Blazing Suele ser una completa Mazofia Y en este caso Pues tenemos Repito Un muy buen login bonus Así que Vamos a pasarnos Con el tema De la lotería Que es básicamente Los premios Que vamos a tener Si nos ponemos por aquí Y nos metemos En el En los premios posibles De la lotería Que repito Esto no os lo puedo confirmar Porque aún no tenemos Tickets de la lotería Como tal Aún no han llegado Los logins De los tickets de la lotería Básicamente Aquí debería aparecer En algún momento Si es que en algún momento Tenemos los tickets Y es como en el aniversario pasado O en celebraciones anteriores Aquí debería aparecer Estilo Los tickets Que tú vas teniendo Igualmente Si os logueáis Todos los días No os preocupéis Porque vais a tener Todos los tickets Así que Simplemente Logueaos todos los días No perdáis ningún ticket Porque tenéis la opción De conseguir 2000 Ninja Pearls Obviamente Es una completa locura Conseguir 2000 Ninja Pearls Es una sobrada O sea Aparte que solo le va a tocar A una persona Que esté jugando este juego Con lo cual Repito Es bastante Bastante complicado Pero bueno Soñar es gratis Luego El segundo ganador Se llevaría 761 Ninja Pearls Que no entiendo muy bien El número Pero bueno 761 Ninja Pearls El tercer ganador Se llevaría 300 Ninja Pearls 3 Acquisition Stones Completas Y aparte Cristales de Limit Drake Que bueno Los cristales de Limit Drake Repito Siempre dan muy poquitos Y hacen falta muchos Con lo cual Nunca me han hecho ilusión Que los regalen Pero la verdad Es que este tercer premio Me gusta mucho De hecho Obviamente No lo doy a cambio De 2000 Ninja Pearls Pero ojo 3 Acquisition Stones Sinceramente No sé Si el primero También se lleva Esas 3 Acquisition Stones O el segundo A mi personalmente Me parecería justo Que se los llevase Pero bueno El cuarto premio Se lleva 200 200 Pearls Que está bastante bien 1 Acquisition Stones Granny Cat Coins Y Clash Coins Repito Bajo mi punto de vista Los de arriba Se deberían llevar Su premio Más todos los demás Excepto las perlas Pero bueno No sé si será así Así que ya veremos Luego El quinto premio Se llevaría 50 Ninja Pearls Granny Cat Coins Y Clash Coins Y así sucesivamente Conforme vayamos bajando Y ya está Y si como seáis Y si sois como yo Que sois unos afortunados Pues básicamente Si no os toca nada Por cada ticket Cuando termine la lotería Recibiréis 5 perlas Básicamente Ya está O sea 25 perlas Por esos 5 tickets Que sería básicamente Lo que me suelo llevar yo En este tipo de celebraciones Existe la posibilidad De que a una persona Que le toquen las 2000 perlas Le toquen también las 761 Existe la posibilidad Sinceramente Sería una completa locura Pero vamos Molaría muchísimo Porque tienes 5 participaciones Técnicamente Esas 5 Pueden ser literalmente Los 5 mejores premios Pero bueno Supongo que También es soñar demasiado fuerte Pero bueno Es lo que hay Tenemos esa opción Y yo quiero seguir pensando Que por lo menos esta vez No todas mis participaciones Van a ser de 5 tristes perlas Ya lo veremos Así que nada Habrá que esperar Repito Los tickets los vamos a conseguir Durante este login bonus Durante estos 24 o 25 días Así que Todos a darle caña Nos pasamos con lo siguiente Multis gratis No voy a hablar sobre esto Repito Si hay algún tipo de De actualización A la hora del mantenimiento Que es dentro de una hora Pues lo haré Así que No voy a hablar sobre esto Pero básicamente Como estáis viendo Pasar por ahí todo el rato Van a haber multis gratis Diarios En un banner De Blazing Festival En el cual Como estáis viendo Aparecen Pues los cabezas de cartel Del nuevo banner Con lo cual Podéis sacar Los cabezas de cartel Del nuevo banner Sin gastar una triste perla Y aparte Pues también Todas las demás cartas De Blazing Festival Incluidos los Final Valley Incluidos las cartas duales Repito Las celebraciones de Naruto Blazing Solo por los multis gratis Son increíbles Para la gente que No tiene perlas Ha llegado a la celebración Sin perlas Pues toma Multis gratis En los cuales te pueden salir Las cartas nuevas Las cartas viejas Las cartas intermedias Y que son Vamos Son increíbles Así que Sinceramente Mis 10 Por el tema de los multis gratis Encantadísimo con ello Así que Ya veremos Si es que nos sale algo Repito No se si entrarán hoy No se ha confirmado En la fecha de salida De los multis gratis Pero yo tengo la sensación De que entrarán hoy Si lo ha sabido Habrá un corte aquí Y lo especificaré Bueno Confirmadísimo Ya hay multis gratis Lo que no sabíamos Era cuando iban a entrar Si sabíamos que iban a estar Y ya los tenemos Van a estar hasta el día 13 Es decir Vamos a estar Una semana entera De multis gratis Y básicamente Lo que haré En los directos Repito Seguramente haya directo Todos los días Estaremos tirando Los multis gratis En mi cuenta Y en mi cuenta En mi cuenta secundarias Más allá De en otras 7 O 8 cuentas Las que me de tiempo a crear Para que luego Sean sorteadas Después del aniversario Para la gente Que está empezando a jugar Recomiendo Encarecidamente Coger hoy Pegaros el pateo Y hacer 4, 5, 6 cuentas Tirad los multis gratis Todos los días En cada una de las cuentas Y al final De estos multis gratis Quedaos con la cuenta Que más os convenza Para empezar a jugar Esa es mi recomendación Así que nada Me despido Ya porque Tengo que editarlo todo Tengo que empezar a hacer el directo Tengo que empezar a terminar De hacer las cuentas No me da la vida Así que nos vemos ahora Y luego pues nos pasamos Con los El banner de los tickets Voy a hablar sobre esto ya Que es básicamente Esos tickets Que había mencionado anteriormente Que vamos a poder conseguir 6 6 Durante El login bonus Durante Perdón 6 singles Durante el login bonus Es decir Un total de 30 tickets Y aparte También los podemos farmear De las misiones limitadas Como veis 5 tickets Te permiten hacer Un single Y en este banner Los únicos dorados Que pueden salir Son las cartas De season Es decir Las cartas Que son de banners especiales San Valentín Halloween ¿Halloween hay alguno? Bueno Navidad Es que ya estoy pensando En el Sinobi Collection Navidad Samuráis Etcétera Etcétera Año nuevo En fin Cartazas En este banner Hay cartazas Sobre todo Obviamente Hashirama Samurai Madara Samurai Sakura Samurai Eh Ahí por ahí estarán Supongo también Naruto y Sasuke Y Naruto y Hinata De la boda Sinceramente Si ahí está Naruto y Hinata De la boda Que son dos cartas Increíbles Así que bueno Ya veremos Si toca alguna No hay ningún tipo De garantizamiento Por así decir No te garantizan nada Sinceramente Yo creo que voy a guardarme Los tickets Todos los tickets Que vaya farmeando Por si en algún momento Les da por subir los rates Pero sinceramente Lo dudo Y no sé Cuántos se van a poder Conseguir en total Pero básicamente El drop rate Es de un 10% Es decir Si tirases 100 tickets Deberías Deberías Eh Conseguir Bueno Técnicamente sería 50 tickets Porque cuestan 5 un single Pero bueno Ya me entendéis Deberías sacar Un dorado Mínimo Pero bueno Habrá que verlo Eh Me tocará esperar Pero bueno Como estáis viendo por aquí Las únicas cartas doradas Que hay Son las de Es decir Las de Season Con lo cual En este banner No pueden salir Fake golds Si te sale un dorado Si o si Es una carta de estas No hay fake golds Como estáis viendo por aquí No hay ni un fake gold Y luego ya están Las cartas platas Que son lo más normal Que te vaya a salir Pero bueno Yo si salgo de aquí Con el banner Con el Hashirama Me Me Vamos Me Me corono Es que me corono Sinceramente Este banner va a durar Hasta el día Diez Diez de octubre Así que Hay mucho tiempo Para farmear Así que Si hay por lo que sea Luego misiones diarias Para farmear estos tickets No os olvidéis Farmeadlos Porque en este banner Hay auténticas bestias Esta sakura También es buenísima Porque cambiaba elemento Y luego este O sea Este ya está Punto Luego tenéis por ahí A Itachi Reno Y a Kakashi A Sasuke Papá Noel Que da vergüenza Pero bueno Ahí están Si queréis Pues ahí los tenéis Vamos a hablar también Del tema De los Bueno De los leaks de pvp Supongo que también debería hablar Vamos a hablar un segundo De los leaks de pvp Que también son importantes Como siempre De nuevo Lo digo siempre Gracias a Nordax A Anton Labs Por su increíble labor A la hora de Liquear información Y vamos a hablar un poquito Del pvp Porque se ha Liqueado esta información Como tal Bueno la ha Liqueado Anton Labs Básicamente Dice que ha encontrado Assets en el juego Que son Pues eso Los típicos pngs Que están dentro del juego Que da a entender Que vamos a tener pvp Solo para la gente Que esté en tier ese rango 10 Lo cual está bastante bien Recordad Que supuestamente Bueno A día de hoy La gente que llegaba A tier ese rango 10 No podía seguir jugando Y yo dije Que solo iban a Bueno Dije Dije que era una tontería Y ellos ya confirmaron De que lo iban a A quitar Que hará la gente Que llegase a tier ese rango 10 Cuando se hiciese el rework Del pvp Iban a poder seguir jugando Así que me parece bien Que esa gente Que llegue a tier ese rango 10 Pueda seguir jugando Y parece ser Que va a poder jugar Únicamente con la gente Que ya esté en tier ese rango 10 Así que está bien Luego aparte Pues tenemos aquí Una imagen Que con la qualifier leak Que pone ahí Lo de ese rango 10 Sinceramente No sé Será una vez Ya hayas llegado Quizá Y luego tenemos Y luego tenemos por aquí Pues ya Un pequeño leak De lo que sería El siguiente modo de juego pvp Que sería Repito Básicamente exactamente El mismo Con los personajes De fondo cambiados Y con los banners cambiados Ya está Entiendo que el modo de juego pvp No va a cambiar En ningún aspecto Simplemente espero Por favor Que mantengan la norma De que no se puedan repetir personajes Por favor Gracias Por favor Andai En serio Gracias En fin Ahora sí que sí Dejamos de hablar del tema pvp Porque esto es un leak De esto no se sabe aún Absolutamente nada Porque no ha entrado como tal En ninguna de las versiones Según tengo yo entendido Vaya Y básicamente vamos a continuar Porque aún queda Muchísima Muchísima información Tienda de Granny Y esto de la tienda de Granny Pues tiene algo que ver Tiene bastante que ver Con el tema De estos banners de aquí Que sí Ahora hablaré sobre ellos Y sí Tienen steps Ya lo habéis visto No No lo voy a esconder a nadie Y creo que nadie Creo que incluso habré puesto un clip Al principio del vídeo En el cual Me habré alegrado muchísimo Porque haya habido steps Durante este directo De esta mañana Que ha sido bastante divertido De verdad Mucha gracias por todo el apoyo Pero básicamente Vamos a poder conseguir Durante estos multis Monedas de la tienda De Granny Para comprar personajes Creo que esto era algo Que ya sabíamos ¿Cuántos personajes podemos comprar De momento? Pues podemos comprar Un total de 5 ¿Qué personajes podemos comprar? Ya está Mirad el primero Shikamaru Ya está Daba miedo O sea yo lo dije de broma Estilo Shikamaru en la tienda de Granny ¿Os lo imagináis? Una locura Sinceramente Que hayan metido a Shikamaru Me hace pensar Que vayan a meter también a Rock Lee Pero lo importante es Shikamaru Ya está O sea si hubiesen metido a Rock Lee Hubiese dicho lo mismo Si han metido a Rock Lee Meterán a Shikamaru Comprad a Shikamaru Ya está Punto Es una bestia Dash con el PvP O sea compradlo ¿Vale? Compradlo Si lo tenéis Si podéis gastar Suficientes perlas Como para generar 600 moneditas Compradlo Así que No me enrollo más al respecto Comprad a Shikamaru Luego las demás Naruto el skill Es una carta muy vieja Que a un día de hoy Es decente Pero meh Yagura Una bestia Del tanqueo del elemento skill Compradlo Sasori Me gusta mucho Y cambia el elemento a Bravery Con lo cual hace combo Con el nuevo Madara Con el nuevo Madara Perdón Con el nuevo Kakashi Es que es una puñetera bestia Y luego Nagato Que también es una carta Que me gusta Pero bueno De aquí Shikamaru Compradlo Yo lo voy a comprar De hecho yo Voy a tirar perlas A este banner A estos banners Aun sabiendo que posiblemente Luego Podría salir algo Que me llame más la atención Solo Para asegurarme Comprar al Shikamaru ¿Cuánto tiempo van a estar En esta tienda? Pues lo estáis viendo por ahí 11 días ¿Cuántas copias puedo comprar De cada una de estas cartas? Lo estáis viendo ahí 5 copias ¿Van a haber más rotaciones? Sí 2 ¿Qué personaje van a salir? Ni idea No tengo ni idea Cuando salgan Os lo diré Os lo diré En cada una de las actualizaciones Diré ¿Han cambiado la tienda de la Granny? ¿O han añadido nuevos personajes A la tienda de Granny? Así que No os preocupéis Os lo iré diciendo Pero mientras tanto Pues que sepáis Que de las moneditas del Summon Podéis conseguir Estos personajes Y mi recomendación Más encarecida Si jugáis PvP Shikamaru Si no Yagura Si no Sasori Y ya está El resto ya Nagato es bueno Y Naruto es bueno Pero supongo que no tan interesantes Como obviamente los otros 3 Pero sobre todo Shikamaru Compradlo Yo lo voy a comprar ¿Y qué me estoy dejando? El tema de los multis gratis Ya lo he mencionado El banner de los tickets Ya lo he mencionado Gracias por el follow Seas quien seas amigo El tema de los leaks de PvP Lo he mencionado Y nos pasamos con El tema de los eventos Los eventos que están activos De los cuales ya sabíamos Pero vamos con el evento SS Super Impact De Madara Doble Rine No se cierra Gracias Durante 27 días Vamos a tener este evento activo Sin parar Sin parar Punto Podéis jugarlo Cuando queráis Gracias Podéis hacer esto siempre Podéis Os importa ¿Por qué tengo que esperar Si quiero jugar el evento de Naruto Una hora? ¿Por qué quiero esperar Si tengo que jugar el evento De Sasuke Tres horas Podéis parar Dejadme jugar cuando quiera Esto es una buena opción El Impact SS De Super Impact De Madara Doble Rine Activo Y yo entro Cuando me salga De las pelotas Gracias Así que Muy bueno El análisis de este De este personaje Lo tendréis también La guía de su evento La tendréis también Me han dicho que es un coñazo Pero bueno Recordad Solo hay que hacerlo Una única vez En sus dificultades Menos 28 de coste Wisdom only Bravery only Solo una vez Así que tomadlo con calma Hacedlo Y conseguir esas perditas Que siempre vienen bien Y pasamos también Con la nueva Merchancy Mission Que estará La semana que viene Así que vamos a ver Cuáles Merchancy Missions Y cuáles Impacts O cuál Qué Impacts Mejor dicho Si es que hablamos bien Van a estar la semana que viene Que sobre todo me importan Los Impacts Que serían Secrets of the Ninshu Que es básicamente El Super Impact De Ashura Master of Cools Que es El Super Impact De Kisame De Killer B Que era un personaje Que llevaba olvidado Desde que salió Que es No sé Este fue Uno de los primeros Super Impacts Por no decir Creo que fue el tercero Sin contar obviamente A Naruto Contando obviamente A Naruto y Sasuke Que fueron los primeros Creo que fue el primero Y no ha salido hasta ahora Mientras que los demás Sí que se han repetido Y aparte también tendríamos Wandering Shark Que sí que es Kisame Que sigue siendo Un Super Impact De mierda Así que lo odio Pero bueno Vuelve Killer B Lo cual se traduce En Perlitas Para mí Porque no hice Sus condiciones de victoria En su día Y vuelve Ashura Que ya lo tengo farmeado Así que me da igual Pero Como estáis viendo Justo abajo Tenemos Emergency Mission Coming Soon De Prophesied Time Masters Footprints ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una nueva misión La semana que viene La cual Ya tenemos información Por aquí Y básicamente Se va a traducir En un evento Como el que tuvimos De las bandanas Con las cuales Podíamos comprar Ashishui Y Acquisition Stone Shards Yo en su día No compré Ashishui Compré las Acquisition Stone Shards Porque me parece Mucho más importante Es que un personaje Entre comillas Mediocre Que no voy a utilizar Y aquí Pues en este caso Tiene algo que ver Con Jiraiya Molaría Comprar un Jiraiya Molaría que apareciese Un Jiraiya Bueno Sinceramente Un Jiraiya Naruto Dual Sería increíble Esa foto Bueno Esa foto Esa escena En la que están Naruto durmiendo Apoyado en la espalda De Jiraiya Sería una carta dual Increíble Pero bueno Cuando queráis La sacáis Andaí Ya me daréis el dinero Por robarme la idea Como siempre Y obviamente Vamos a poder conseguir Vamos a tener esa misión En la cual Vamos a poder conseguir 30 objetitos de estos Que son básicamente Los objetos que estáis viendo Lo cerrado Porque soy estúpido Los objetos que estáis viendo por aquí En su día fueron bandanitas Pues ahora van a ser libritos Vamos a poder conseguir 30 por crear la misión 80 por completarla Y 80 por completarla Y 40 perdón Por completarla Sin que nadie se salga Así que Muy nice Estos objetos serán farmeables Y se abrirá también aquí En la shop Una tienda En la cual Podramos gastarlos ¿Qué va a haber? No lo sabemos Seguramente haya lo típico Ojalá Una acusación Estón farmeable Lo cual sería perfecto Y un personaje nuevo farmeable Que de nuevo Ojalá no repitan a Shisui Espero que no repitan a Shisui Estaría bastante contento Que saliese un Jirai Aprovechando la situación De que Pues eso Son sus libros Así que Molaría bastante Pero bueno Habrá que esperar El evento empieza el día 13 Los objetos se podrán canjear También el día 13 Así que tenemos que esperar Una semanita más Para verlo Pero bueno Vamos a hablar también Del tema de Bueno De los banners ya Porque creo que no me he dejado Absolutamente nada más Vamos a hablar por último De los banners Que tenemos Todos estos De aquí Si Hay steps Si Han aprendido de la lección Del aniversario pasado Así que Tenemos steps Tenemos estos dos personajes Kakashi Y Obito dual Y Obito y Kakashi dual Vuelvo a decirlo siempre No son cartas duales Como tal Solo son duales En la ultimate Y en el splash art Pero Mola O sea Como Como no va a molar Están muy chulas Hablaremos del banner Si Voy a hablar del banner En su día Seguramente haya un vídeo mañana O pasado Hablando de que banner Me parece mejor En que circunstancias Obviamente no puedo cubrir Todos los Todo el espectro De posibilidades De cuentas que hay Porque no puedo A lo mejor una persona Tiene a Sasuke Final Valley Pero no tiene a este Otro tiene a este Pero no tiene a este Con lo cual Es totalmente imposible Vais a tener que decir Vosotros Y en el caso de que Estéis suscritos al canal de Twitch Aprovechando el momento spam Pues básicamente Os ayudaré Si es que me lo preguntáis Por el canal de Discord En el canal de Dudas de Cacerobos Pero Por norma general Vais a tener que decir Vosotros ¿A qué banner tirar? No lo sé ¿Cuál te gusta más? Tira ese ¿Qué carta te hace más falta? Tira ese Así que Bueno Tenemos un banner Con Obito El nuevo personaje De Blazing Festival El cual os voy a enseñar Ahora mismo Porque es el primer Obito Que está bien hecho Está bonito Es guapo Obito es guapo Mirad que preciosidad Mirad esto En serio Mirad esto Y mola porque está Reimpreocupada Kakashi Como medio cabreado Y Minato Y Minato también cabreado O decepcionado Yo lo veo más decepcionado Que otra cosa Me gusta Me gusta Está bien hecha esta carta Está bien pensada Mientras Que luego tendríamos La de Kakashi Que también os la voy a enseñar En la cual están Básicamente Respeta El mismo El mismo patrón No es como Naruto Y Sasuke Final Valley Que tenían sus versiones De niño Adolescente Y ya Si puden Barra Final Valley Aquí tenemos En las dos versiones Al personaje Junto con Su contraparte Es decir Con Kakashi Tiene Obito Y tenemos también A Rin y a Minato Aquí Rin y Minato Están felices O tranquilos Por así decir Y Obito está con los ojos cerrados Y como os he visto anteriormente En la otra Rin está preocupada Minato está decepcionado Y Kakashi Está también Como juzgando Mientras que aquí Obito está con los ojos cerrados Lo cual No sé Me hace mucha ilusión La verdad Me gusta mucho Haciendo quizá un guiño A que le faltó ese ojo En su día Para dárselo a su A su compañero No sé Me gusta mucho Cómo está hecho esta carta Y las animaciones son preciosas La verdad Las dos cartas son muy bonitas Y seguramente Tira los dos banners Para conseguir a las dos cartas Así que 800 perlas que volarán Y ojo Bien a gusto que volarán Me arrepentiré luego Si es que sale algo Que me guste más Seguramente Pero bueno Repito En cada banner Pues hay distintos promocionados Lo cual quiere decir Que los personajes Que están en el step Número 3 No pueden salir En el banner de Naruto Y de Naruto Perdón De Kakashi Y viceversa Los personajes que están En el step número 3 De Kakashi No pueden salir No pueden salir En todos los steps Repito O sea no pueden salir Como tal Si sumoneas En el banner de Obito Los de Kakashi No salen de Obito Y los de Obito No salen de Kakashi ¿Qué tenemos en el banner de Obito? Tenemos al nuevo Pain Sasuke Dual Indra Madara Double Rine Edo Madara Itachi Sasuke Final Valley Kaguya Madara Six Path Que son los más importantes Sobre todo los de la fila de arriba Quitando También está Kaguya Este Caputo Y quitando los Sasuke Shinden Todos los de la fila de arriba Son increíbles Y de la fila de abajo Tenemos a Obito Six Path Que es una cartaza A Sakura Que es una muy buena carta Y a Madara El skill El skill Perdón El hard Que también es muy buena carta Personalmente Creo que este banner Para empezar Para la gente que está empezando Es mejor ¿Vale? Y me explicaré En su día Cuando haga un vídeo Hablando sobre el tema De los banners Y por qué me parece mejor un banner O para qué me parece mejor un banner O qué cartas me parecen mejor De cada banner Y aquí Obviamente Pues tenemos a Shikamaru Que es el body ¿No? El body Que va a cambiar El tipo De los rivales Con lo cual Shikamaru Una bestia Gaara El bravery Support Por excelencia Naruto Dual El segundo El mejor wisdom Posiblemente Incluso con este nuevo Kakashi Que también es wisdom A mí personalmente Me gusta más este Naruto Edo Minato Edo Hashirama El Kakashi Viejo Entre comillas Naruto Final Valley Shishui Minato wisdom Naruto The Last En fin Aquí hay cartazas Aquí también hay cartazas Así que ¿A qué van a deberis tirar? Repito Para jugadores Que acaben de empezar A mi parecer Es mejor el primero El de Obito Pero cualquiera De los dos es buenísimo De cualquiera De cualquiera de los dos Vais sacar cartazas Pepe Pero Kaze ¿Cómo puede decir Que el primero es mejor? Si aquí está Naruto Final Valley Y Naruto Six Path Ya lo sé Pero en el otro Está Kaguya Está Indra Está Sasuke Final Valley Creo que A mi parecer Es mejor Está Madara Six Path Pero bueno Para gustos Los dos culos Como siempre Yo doy mi recomendación Y luego ya vosotros Os la pasáis Por donde queráis Pero bueno Esa sería mi recomendación Las características Del banner Son igual En ambos dos Tendríamos un primer Multi por 30 perlas Y conseguiríamos Moneditas En función A las perlas Invertidas Por cada 5 perlas Conseguimos 20 moneditas Así que Tenedlo en cuenta También esto se aplica Para los banners Que tenemos por aquí Aquí básicamente Podemos tirar Singles A este banner Y aquí sí que Nos pueden salir Los dos a la vez Es decir En este banner Está tanto Vito Como Kakashi No tiréis en este banner Por favor O sea No, no tiréis en este banner Por favor Gracias Pero básicamente Si quisierais tirar Los dos Pues los tendrías ¿No? Pero básicamente No sé Es más interesante El otro Porque tenéis más raid Tenéis steps Tenéis todo Tenéis steps Gente Steps Steps Que luego nos quejamos De que no hay steps Pero bueno Repito Primer multi Que me he equivocado Esto no era Primer multi 30 perlas Segundo multi 50 perlas Raid tap 1% Tercer multi Uno de esos personajes Garantizados También están las cartas Del principio Se zabuza Segagara Que es basura Es lo que hay Hay que darlo a cambio Summon level 4 40 perlas Summon level 5 Raid tap Por 6 2% Summon level 6 Un personaje de esos 4 garantizado En el caso del De Naruto Sería Edo Hashirama Edo Minato Naruto Final Valley Y Pain Que es un Step increíble Y aquí tenemos A Indra Madara Double Rine Itachi Y Sasuke Final Valley Que en cualquier caso Son dos steps Increíbles Step número 7 Reitap por 9 3% Step número 8 30 perlas Sin más Y step número 9 Te garantizan A Obito Hay steps Vamos a tener Vamos a tener Estas unidades de aniversario Habrá otro banner Sin steps Con cartas Más especiales Que sean también De aniversario No lo sé Habrá que esperar Para verlo Pero bueno Creo que hasta aquí El vídeo de hoy De nuevo Bueno de nuevo No lo he dicho Pero agradecería muchísimo Que apoyaseis este vídeo Casi 40 minutos De chapa En los cuales No me he callado Y he estado hablando De todas las novedades Del juego De verdad Un poco de apoyo En este tipo de vídeos La verdad es que se agradece muchísimo Estoy muy contento Por el recibimiento Del directo de hoy Hoy Ahora mismo Repito Si estáis viendo este vídeo Y no os habéis pasado antes Por el directo Estaré en directo Estaré tirando summons En vuestras cuentas Y básicamente Me lo estoy pasando genial Sinceramente Y estoy muy contento Con lo que ha salido Del aniversario De momento Y aún falta muchísimo Así que Sin más Muchas gracias por el apoyo Recordad compartir el vídeo Dadle like Comentar Cualquier cosa De verdad Muchas gracias Por estar un día más por aquí Y nos vemos En los directos Repito Directos prácticamente diarios Tenéis abajo en la descripción El canal de Twitch Y aparte Seguidme en Twitter Porque por ahí Iré avisando de todo Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Y en el directo Hasta luego